Yo vuelvo a la clase. Regreso a la sala. Sofía le contó algo de una experiencia en Sevilla. Pero yo había mirado a otro lugar. Y se los voy a comentar brevemente. Los participantes formaron pequeños grupos. Y tenían que mirar a su mamá. Luego al padre. Y además de su mamá. Y además de su mamá. ¿Habías eso? Sí. Yo recuerdo exactamente. Está él, la madre. Primero mirar a la madre. Luego al padre. Y junto al padre el mundo. ¿Habías eso? ¿Habías eso? ¿Habías eso, verdad? Es ha dicho que un hijo solo tiene la fuerza de vida. Si la madre le permite el acceso a papá. Y desde el inicio. Y desde el inicio. Grob gesprochen, ¿no? Bueno, en forma rudimentaria. Está la madre. La madre está en la vida. Mamá es la vida. Y el padre para la vida. Papá es el mundo. El que no tiene permiso de ir hacia papá, no tiene capacidad en la profesión. ¿Qué significa esto en la escuela? La escuela es el ingreso, el acceso hacia el mundo. ¿Quién es el que tiene la escuela? ¿Quién es el que decidir a qué colegio o escuela elegir? Primero el padre. ¿Pueden asentir a esto? ¿Pueden asentir a esto? ¿Pueden asentir a las mujeres? ¿Realmente pueden dar su asentimiento las mujeres? Con este día, beenden nuestra sesión. Con este sí, concluimos la sesión de la mañana. Gracias.